Así es como va al día de hoy nuestros agaves que tenemos en la parcela de pruebas de manejo integrado de agaves aquí cabe hacer mención que hace como 10-12 días nos llovió y agarró buena humedad superficial el suelo haciendo que los agaves aún más aprovecharan esa agua que les cayó en general tenemos plantas muy grandes libre de plagas, libre de enfermedades y va muy bien lo que es nuestra parcela aquí los tratamientos que hemos efectuado al día de hoy han sido efectivos y estaremos realizando para este nuevo ciclo otros desarrollos de otros productos de los cuales aquí ya probamos algunos con mucho éxito y los vamos a incluir en los paquetes tecnológicos de la compañía y no nos van a impactar mucho en el precio ya que vale lo que realmente hacen este es un panorama muy bueno de lo que aquí llevamos tenemos algunas huizachitos que posteriormente vamos a retirarlos pero en general nuestro cultivo prácticamente está libre de malezas y ya listo para recibir las lluvias de este ciclo miren como está libre de mielecilla pencas bien abiertas la bien miren 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 miren